Se quería morir, hijita. Fue de los primeros 15 minutos que el gol nos toma de sorpresa, es merecido. Creo que de ahí, uno de los mejores partidos local, se trajo uno de los mejores partidos locales. Quizá uno de los mejores del año también. El paradoja de que se te va el triunfo sobre la hora, pero bueno, el fútbol es así, tiene este tipo de cosas. Con el resultado adverso y el rival, vamos a ser honestos, el rival no puede tener que tirar el arco. Esta es la realidad, ¿no? En el segundo tiempo no llegó nunca. Y en el primer tiempo tampoco, le costó mucho, pero bueno, tiene que ver con el juego, con los volantes, con los laterales, con la movilidad de la gente de arriba. Creo que Central jugó uno de los mejores partidos, por lo menos bajo mi conducción, especialmente acá en el Gigante. Presidente, hablaste de Toledo. Por ahora es un esguince, mañana le van a realizar una resonancia. Muy pronto, vamos a dejarlo descansar. Igual creo que la decisión de Toledo es evitable, son tres fules seguidos antes, antes de que el rival se caiga encima de él. Son esas cosas que creo que Delfino no tomó en cuenta. Lo malamento es la decisión de Toledo en una jugada donde hay tres fules seguidos antes y él no cobra. Pero bueno, es lo que te llevas de negativo de hoy. El primer tiempo, los primeros 25 minutos, no encontramos el partido. El gol también nos desconcentró, pero después, los últimos 20 del primer tiempo y todo el segundo tiempo fuimos muy superiores. Sobraron remontar el 1 a 0 y les igualan prácticamente solo el final. Eso da bastante bronca. Sí, da bronca por cómo fue también. Un tiro libre de mitad de cancha. Pero bueno, hay que rescatar lo positivo siempre. Dimos vuelta un partido muy difícil contra un rival que está peleando el ascenso. Y siempre es bueno sumar. El gol que convertiste a favor seguramente te pone muy contento también. Sí, sí, me pone contento. Agradecido a los compañeros que también se ponen contentos conmigo. Pero bueno, esto es largo. Tenemos que seguir para adelante. Y es bueno saber sobreponerse a las adversidades como lo hace este equipo. Bueno, muy bien. ¿Cómo quedó la tabla, Marce? Tabla de posiciones. Con central con 50. Gimnasia y Grima La Plata, 46 al igual que Olimpo. Gimnasia y Jujuy, 39. Sarmiento tiene 36 y va a enfrentar a Banfield que tiene 38. Se supone que se jugará mañana como...